Mira Simba, lo que he conseguido, siendo rey de Euskadi, he conseguido que venga el sol, el sol a Euskadi, esto es un milagro Simba, no te creas, muchos, muchos lo han intentado y yo lo he traído, aunque solo sea un día, ¿qué te parece chiqui? ¿eh? ¿me darás la enhorabuena o qué? ¿La enhorabuena? ¿para qué te voy a dar la enhorabuena? Una vez al año el sol, pues vaya vaina Aita, no eres buen rey coño. Aita